Ok, ¿en qué son buenos? Asaltos, robos, ratería, fraude bancario Y maestros del disfraz ¿Me dejan improvisar? Por favor, sé su pelo ¡Voy a tener un papel! Si no quieres ir a prisión, debes portarte bien Ayude a abuelita a cruzar la calle Estoy segura de que mete la pata ¿Qué dijiste? ¡No! ¡Gracias! Los tipos malos, próximamente, solo en cines ¡Gracias!